Pachata, presentamos a los participantes número 9, Valentina Roca y Valentín González, de Fuerte López Obrero. Pachata, presentamos a los participantes número 9, Valentina Roca y Valentín González, de Fuerte López Obrero. Pachata, presentamos a los participantes número 10, Valentina Roca y Valentín González, de Fuerte López Obrero. Pachata, presentamos a los participantes número 10, Valentina Roca y Valentín González, Pachata, presentamos a los participantes número 10, Valentina Roca y Valentín González, de Fuerte López Obrero.